Vacila los rumberos Del Caribe aflora, bella encantadora Con mar y río una gran sociedad Barranquilla hermosa, yo te canto ahora Con gratitud y amor del cantor al pueblo que adora A la nobleza y sentir de su gente acogedora A mi patria chiquita que me apoyó Un hombre para mí significa La esperanza de la vida Llegué a ti cuando tenía mis catorce primaveras Bla, 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 bla Pa, pum, pum, pa, ca, pa, pe, pe, po, po, po Tome mi resolución Que lo hace pa' todo el mundo que en Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo viviendo al goñero En Barranquilla me quedo, eh, yo te lo juro y no soy cañero, bebé En Barranquilla me quedo, en la arena alza me quedo En Barranquilla me quedo, la mejor tierra artillana Donde la gente está grata, cuarta dama y de la salsa Pa' mi Dios que yo le pego, que te vive de esta plaza Y si a mí me meten preso, Barranquilla a mí me saca bombeo En Barranquilla me quedo, en tierra firme me quedo En Barranquilla me quedo, yo lo pregano porque te quiero En Barranquilla me quedo, en la arena alza me quedo En Barranquilla me quedo, a Barranquilla querida yo le pego a este mi amor ¡Tarán! Y con usted, Chelito de Castro De Barranquilla con sabor ¡Abranquilla! 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 Que barranquilla me quedó, salva, soy na' más Que barranquilla me quedó, me quedó, gozá Con sus mujeres, que linas son sus mujeres De barranquilla me quedó, me quedó, gozá Tierra linda y tropical De barranquilla me quedó, me quedó, gozá De cura que me quedó, me quedó, gozá Claro, claro, muéstrame el camino claro Nos dio la luna también el sol para darnos claro Ay mi Dios, besito papá Qué bonito es el camino que me has elegido, yo te amo Ay mi Dios, besito papá Ay mi Dios, todito te debo Ay mi Dios, la dicha te debo Ay Señor, bendito te quiero Ay mi Dios, bendito papá Ay mi Dios, mi grito te debo Ay mi Dios, bendito papá Ay Señor, la vida te debo Ay mi Dios, bendito papá Ay papá Ay papá Ay papá Ay papá Yo que nací en una pobre, oye papá Nunca me ha faltado nada Te debo y niña luché Tú eres bendito papá Tú eres bonito papá Yo sí te digo papá ¿Quién no coge? 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 Bendito, bendito, bendito tu ayer, bendito es tu ahora Bendito el viejito que arriba está Bendito, bendito, bendito es Ay, papá, en tu corte celestial Agradecido, papá, por darme vida, papá Ay, papá, tú eres muy bueno, papá Te doy la gracia, papá, por perdóname, papá Tú, papá, tú eres mi grande, papá Tú eres bendito, papá, yo soy testigo, papá ¿Quién no coge? 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 Bendito, bendito, bendito Bendito tu ayer, bendito es tu ahora Bendito el viejito que arriba está Bendito, bendito, bendito Bendito, 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 bendito Bendito, 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 bendito Bendito, 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 bendito 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 Bendito, bendito Bendito, bendito, bendito Bendito, bendito, bendito Bendito, bendito, bendito Bendito, bendito, bendito